Bueno, Ezequiel, dos penales atajados y Defensa que da un gran golpe elimina al finalista de la Copa Bustada. Sí, sí, realmente es muy importante para nosotros porque nos estamos formando como grupo, como equipo. Nos encuentra en un momento de progreso, de crecimiento y necesitamos este resultado positivo para ganar confianza y preparar lo que viene que va a ser muy lindo. Bueno, es importante que Defensa, como bien decís, mantenga la regularidad que tuvo y lo convirtió en un gran equipo el torneo pasado. Sí, sin lugar a dudas. Creo que la regularidad es lo que te va depositando lentamente en instancias de competitividad. Es lo que queremos, mantener un Defensa competitivo, que pelee los puestos de arriba, que avance en copas nacionales e internacionales y bueno, creemos que este es el camino. Bueno, octavo de final, les toca, puede ser contra Independiente, dirigido justamente por uno de los artífices de este equipo o con patronato. La Copa, como decís, es un objetivo para Defensa. Sí, sí, bueno, ahora estamos a la espera de un nuevo rival. Este es un nuevo Defensa, hay muchos nuevos jugadores, un nuevo cuerpo técnico, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Y bueno, ahora a descansar, a disfrutar de la familia y a esperar lo que viene, que va a ser muy lindo y también un desafío muy duro también. Y dentro de esto que me decís, que es este nuevo Defensa, ¿qué representa para vos ser el capitán de este equipo? Yo, el tema de la capitanía siempre lo pongo como algo simbólico, llevar la cinta, si bien de este equipo y de este grupo de jugadores es un orgullo y un placer, siempre la idea es tratar de que todos seamos iguales, de que todos podamos aportar desde nuestro lugar. Si bien te digo, me alegra y me da mucho placer y orgullo que me hayan elegido como capitán, me parece que el foco pasa por otro lado y bueno, estar nosotros, poder reinventarnos como grupo y seguir adelante.